que realiza el softball y que hemos defendido desde hace muchos años, porque este va al torneo 22. Jochitavera se fajó ahí y dejó un evento mayor de edad, reconocido a nivel de todo el país, sin duda alguna como un evento grande en el softball de la República Dominicana. Y ahora Harold Guzmán tendrá la oportunidad como presidente de montar su primer torneo empresarial, porque el año pasado no se pudo. En esa foto, en esa imagen, aparece Harold en la esquina de la derecha suya. Del otro lado, el director provincial de deportes, que es Juan Liberato, ha estado acompañando las actividades deportivas. Me imagino que también a través del ministerio se ha solicitado, me imagino, algún aporte importante para este evento. Y de no ser así, yo creo que es importante hacerlo. William Hernández, quien es el presidente de la Unión Deportiva. Ese no es Jolpi, que está ahí. Jolpi María, ¿verdad? Y esa dama que está en el centro. ¿Usted la conoce? Bueno, pues una dama que está embelleciendo esos cuatro caballeros. La que está embelleciendo en la foto es ella. Es correcto. Entonces, Ricky, ¿te gusta el softball? Claro que sí. Y te iba a decir que son 48 equipos en total que estarán participando en esta edición número 22 del softball empresarial de aquí. Y estará iniciando ya tan pronto como este próximo domingo. Algo que nos alegra muchísimo es parte, ¿verdad? De la nueva cara que está tomando el deporte en nuestra ciudad, ya luego de una pandemia que retrasó muchísimo la actividad deportiva. Incluso tú mencionabas, el año pasado no se pudo realizar el torneo empresarial. Y qué bueno, Junio, que con el gran esfuerzo, como tú también mencionabas, de Harold Guzmán como presidente de la Asociación de Softball de la provincia de Duarte y toda la directiva este año, pues tendremos softball aquí en San Francisco de Macorís. Bueno, yo de hecho estoy haciendo las diligencias ya. Vamos a pedirle a nuestro equipo de técnicos que nos liberen el teléfono porque estamos esperando la llamada de nuestro querido Harold Guzmán. Guzmán nos va a dar un toque porque él va a hablar un poco de todo lo que pasó anoche. Gracias a Dios, la tecnología nos permite. Tony García, como directivo también de esta asociación, nos enviaba temprano. Bueno, temprano no, pero en horas de la noche, digo temprano porque se terminó tarde la actividad, después de las nueve. De inmediato terminó la actividad, llegaba a una nota de prensa informando algunos detalles, algunas de las partes que se tocó en esa conferencia de prensa y hoy pues nos gustaría y nos propusimos conversar con el presidente de esta asociación. Mientras llega la llamada de Harold Guzmán a repetir 48 equipos, hace mucho que siempre eran más de 50, pero me imagino que la situación económica también de los equipos que son patrocinados por empresas. No es fácil lo que estamos viviendo en todo el país, en todo el mundo. Y económicamente decir que se va a montar un evento en medio de una pandemia con 48 equipos es un gran reto y es para mí un número muy alto el que debemos apoyar todos, todos. Yo, por ejemplo, me siento comprometido doblemente porque el softball es un deporte que se practica muchísimo en todo el país, pero más aquí. Hay muchos amigos que juegan softball y nosotros no tenemos la oportunidad siempre de estarle dando seguimiento a ellos. Por eso entiendo y nos responsabilizamos con este evento. Tenemos que darle la vuelta semanalmente, enviar a alguien de nuestro equipo, porque el programa debe tener un segmento cada semana para darle apoyo a estos jugadores que se vean en la televisión, que tengan un espacio aquí. Tenemos a Harold ahí ya. Harold, bienvenido. Buenas tardes. Buenas tardes, hermano Junior. Buenas tardes, Riquelmi. Gracias por darme la oportunidad de expresar en tu programa Fiebre Deportiva los pormenores del evento. Cuéntame un poco, Harold, porque ya iniciamos hablando de los 48 equipos, es mucho, es mucha gente, y entonces, aparte de ese dato, ¿qué más se trató anoche y qué más debe ser del interés del pueblo para comenzar el torneo el próximo domingo? Bueno, de acuerdo. Como ya ustedes explicaron, el torneo está conformado por 48 equipos, total de unos 1.050 atletas, donde se disputará la Copa Azo Produ en esta ocasión, y el torneo está dedicado al Grupo Gran Porvenir, un consorcio de empresas que nos ha apoyado durante unos 10 años, con una larga trayectoria ya en estos eventos. José López y su hijo, Abigail. José, el ingeniero. ¿Cuántas categorías, Harold, se va a jugar este torneo? Este torneo se va a jugar en tres categorías. La categoría C, que consta de cuatro equipos, la categoría D1, con un total de 12 equipos divididos en tres grupos de cuatro, y la categoría D2, que es la de menor, vamos a decir, es la más chiquita, como dice. Menor nivel técnico, menor nivel, los que menos jugaron, pelota. Exactamente. Entonces, esa consta de ocho grupos de cuatro, y el torneo se estará jugando en la modalidad chata, en las tres categorías. ¿Cuántos plays de softball estarán disponibles cada semana? Se estarán utilizando un total de 18 plays en toda la provincia. Simultáneamente. Simultáneamente. El horario de juego serían domingos, mañana y tarde. Sí, porque son 18 plays, y son 48 equipos. No alcanza, si vamos a hablar de dos, habrá que utilizar un mismo escenario en la mañana que en la tarde. O sea, que eso es muy importante destacarlo. Harold, ¿cuántos partidos se ha estipulado jugar en una serie regular, por ejemplo, antes de la clasificación? La serie regular se estarán jugando en un total de 12 juegos. Cada equipo jugará 12 juegos en una serie regular. De ahí comenzarán las clasificaciones y las eliminatorias de una vez. Bueno, Harold me sorprende, porque Harold tiene un trabajo secular muy complicado, muy agotador, muchos años también. Entonces, como dedicarle tanto tiempo a esto, y es importante porque viene, y ayer me pude dar cuenta de algo que te quiero públicamente, pues, reconocer eso, porque, caramba, cada vez que una gente asume una posición, no siempre, pero en el 90, 80% de los casos, como que el respeto se olvida a mucha gente del que estaba. Y yo vi en la mesa principal ayer a nuestro amigo Jochi Tavera, que fue un hombre grande en el softball, que ha sido un hombre grande en el softball del país, junto a Harold. Así me gustó muchísimo verlos juntos ayer, y de verdad que te felicito porque tú has mantenido, en ese sentido, un respeto para una persona como Jochi. Así es, así es. Jochi es un emblema del softball de nuestra provincia, realmente, y es un aliado nuestro en esta gestión. También, Junio, quiero aprovechar la oportunidad para anunciar que los trabajos de la instalación de las luces de la Liga Ñeja están casi concluyendo ya. Muy pronto estaremos jugando de noche en el play de la Liga Ñeja. Es el que está al lado del campo y pista, ¿verdad? Sí, señor. Harold, y económicamente, mientras recibimos a Doña Felicia, venga, Doña Felicia, usted puede, en el momento que usted lo crea conveniente, usted entra aquí, que nosotros con mucho gusto la recibimos. Harold, económicamente, ¿cómo es el presupuesto de este torneo y qué tienen ustedes de ese presupuesto recibido de parte de las empresas, de las instituciones? ¿Cuál es el que te está apoyando? Dime dónde tienes una comunicación que no te han dado respuesta, porque eso no puede ser. Gracias, Doña Felicia, mi cariño. Esa es la parte preocupante, hermano Junior. ¿Cómo? Realmente ahora mismo todavía tenemos un déficit. Estamos esperando los aportes ya que nos han ofrecido el senador Franklin Romero, como siempre. La gobernación provincial. ¿El ayuntamiento? El ayuntamiento depositamos también, estamos en espera de la aprobación. Pero este año también tenemos la particularidad que no tenemos el apoyo de la Secretaría Nacional Dominicana. Entonces, estamos sacando de abajo para que este evento sea todo un éxito. Bueno, yo te voy a decir algo, voy a aprovechar a Harold ahí, miren. Harold, antes de despedirme, quiero aprovechar que estás en la línea, porque esa fue la misma batalla de Hochi. Y yo asistí a algunas inauguraciones que te voy a pedir algo. Pero, por cierto, eran larguísimas, eran kilométricas. Y era una de las razones por las cuales había años que yo no iba, porque era batalla larga. Entonces, trata de que la inauguración no sea tan larga. Porque al final, ya las redes de prensa te dieron toda la información. Ya en la inauguración lo que la gente quiere es jugar, pelota, softball. Pero, hay un acto protocolar que no se debe brincar ningún paso, pero que no sea tan larga, porque dos horas de una inauguración es una vaina grande. ¿Por qué aguanta eso? Ni una misa. Entonces, ¿qué sucede? Esta gente que tiene mil personas ahí, si bien es cierto, no están en competencia, porque eso no es un softball de competir, de formación, es un softball de recreación. Pero tener a mil personas congregadas en un evento, yo no recuerdo cuál es el otro evento que hace eso. Yo no recuerdo eso, aquí no. Entonces, tomando en... pero mil personas de verdad. Porque si nos ponemos a mirar, hay eventos, por ejemplo, Tony hace los Juegos San Vicente como con 10 mil gente, y en realidad no hay tanta gente. Pero de verdad, de verdad, mil personas, eso es mucha gente. El ayuntamiento, no importa cómo se llama el síndico. Harold, ¿estás ahí? Sí, señor. No importa cómo se llama el síndico. Y en tu gestión, a mí me gustaría que tú le des seguimiento a algo, que Hochi hablaba mucho cuando estaba al frente de la asociación, y no pudo lograrlo, porque tal vez no recibió el apoyo de todo el equipo que está alrededor de ustedes, de todos nosotros, de la directiva completa, del empresariado. Riquelmi, el ayuntamiento tiene un presupuesto todos los años que se deposita para ser aprobado. Debe incluirse actividades como estas, que no tenga Harold ni el que venga como presidente, de estar solicitando todos los años, a ver si le dan la mitad o a ver si le dan dos pesos. Debe ser incluido en el presupuesto del ayuntamiento municipal, en el presupuesto que tiene la senaduría, aunque no le corresponde directamente a un senador estar en eso, pero es costumbre, porque Amilka lo hizo aquí. Amilka siempre vivía dando y dando y buscando vueltas. Entonces yo no creo que Franklin vaya a ser la excepción, lo va a ser. Entonces, debe incluirse para que ustedes y los eventos grandes, como el balonceto superior, como los eventos grandes que se hacen aquí, incluso como los Juegos San Vicente también. Tiene más de 20 años Tony haciéndolo. Porque una cosa es que el número que él no da de gente no sea esa, pero otra cosa es que él lo hace. Él lo hace y lo termina. Entonces, que ustedes no tengan esa necesidad tan grande para comprar una caja de pelota, para pagar árbitros, estar prácticamente pidiendo para hacer un evento deportivo que le favorece a la ciudad, porque cuando hablamos del softball empresarial y aquí es el mejor del país, entonces, tiene que involucrarse las autoridades de manera obligatoria en esa vaina. No puede dejar lo que usted esté pidiendo. Prácticamente, cosas que ustedes nunca han hecho como personas para ustedes, lo tienen que hacer para un evento deportivo. Así es. Junior, nuestra actividad de anoche contó con el apoyo del Ministerio de Salud. La joven que estaba en la foto es la delegada del Ministerio de Salud. Ok. Al igual que la inauguración también tendremos el apoyo del Ministerio de Salud. ¿Cómo ustedes van a hacer eso, Harold? Porque se va a permitir que el público llegue, pues ya esto está abierto. Tenemos eventos donde el público va y se sienta normalmente. ¿Cómo va a ser esto? Sí. Mañana nos vamos a reunir con ellos para marcar el protocolo a seguir en la actividad. Luego daremos los detalles de cómo será el evento allá en el Cabellón. Muchas gracias, Harold. Te agradezco mucho el tiempo y de verdad espero que ustedes puedan encontrar la parte económica que hace falta porque es un reto montar un evento hoy en día deportivo por todo lo que conlleva el gasto económicamente, un arbitraje. Imagínate, todos los domingos se van a jugar. Si son 48, son 24 árbitros que tienen que... 24 árbitros no, deben haber por lo menos dos árbitros por juego. Semanalmente se pagan más de 40 mil pesos de árbitros por cada jornada dominicana. ¿Semanal? Sí. Mira, para que tengas una idea, un doble juego, o sea, tú y el Kermit se enfrentan hoy y hay que pagar 1.800 pesos solamente de arbitraje y anotación. El tema de la marcada del play, las bolas que están más caras que los años anteriores, será un dineral. Demasiado dinero. Pero hay que buscarlo, hay que tener fe, esperanza, creer en que las cosas van a cambiar, creer en eso. Cuente con nosotros. Si una institución de esas a usted no lo apoya, hágame el favor y envíenme un mensaje. Cualquiera que sea que no, de esas tres que usted mencionó. Usted me llama, me escribe, que se lo vamos a decir al pueblo. Que nada más no es en la campaña que van a tener que sacar la cartera. Tienen que apoyar las actividades deportivas importantes y esta es muy importante para este pueblo. Gracias por tu llamada, Jaro. Gracias por dedicarme a este tiempo. Gracias, hermano Junior, por darme la oportunidad de participar en tu tan visto programa. Gracias, Riquelmi. Pasen buenas tardes. Cómo no, cómo no, cómo no. Y cuando llegue el aporte económico también al evento, nosotros tenemos que hacernos eco de eso. También, claro. Nada más, no es que decir que no. Por cierto, usted vio la foto, Jorpi está gordo. Eso te iba a decir. Jorpi está gordo. Eso te iba a decir, pero no lo quise esta sábado. Cómo, porque no lo quisiste. Jorpi es un amigo nuestro y tenía hasta gordo. Está gordo. La verdad es que uno está acostumbrado a verlo con un polo shirt y normalmente no se le ve esa barrigota. Tenía una barrigota ahí. Barrigota. Tiene que bajar de peso. Jorpi es un joven buen mozo, un tipo joven. Tiene que bajar de peso. Sí. Está muy gordo. Así es. Sabe que a nombre de gráficos...